Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? El otro día estaba en Twitter y empecé a ver como que... Me di cuenta de que la gente me hacía retos y preguntas y yo aquí sin darme cuenta, tío. Yo aquí sentado en esta puta silla sin darme cuenta de que millones y millones y millones de personas me estaban haciendo retos día tras día tras día tras día. Bueno, vale, no son a mí, ¿vale? No son a este German de aquí. La mayoría son, bueno, todos, a HolaSoyGerman. Pero bueno, vi un montón de retos que me gustaron, tío, y dije, voy a hacer un vídeo con todos los retos que hace la gente que se los cubra muchísimo y luego van el Rubius y HolaSoyGerman y estos tíos y ni los hacen. Así que empecemos robando retos a el Rubius y HolaSoyGerman. ¡Vámonos! Primer reto, juega al dinosaurio de Google, ese que va dando saltitos, con la barbilla y consigue al menos 500 puntos. Así que, vámonos. Bueno, voy a poner la cámara aquí, ¿vale? Porque es que si no, no me vais a ver como... ¡Pa, pa, pa! Con la barbilla. ¡Pa, pa, pa! Así que, venga, empezamos. ¡Uf! Joder, estoy nervioso. En 3, 2, 1... Ya. Venga, va. O sea, va a estar un poco jodido porque no veo casi una puta mierda, pero bueno... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Joder, coño! Dios, tío, lamentable. 82 putos puntos de mierda. Venga, otra vez, tío. Otra vez que esta era de prueba. Esta era de prueba. 2, 3 y... ¡Ya! Venga, para que esta vez lo tengo que hacer mejor, tío. O sea... El problema de aquí es que... ¡Uf! Vaya hostia me he pegado en la barbilla. El problema... ¡Oh! El problema es que... ¡Cas... ¡Madre! Casi no veo nada. Porque tengo la pantalla tan cerca de mi cabeza que es que no veo una puta mierda, tío. Vale, vale, vale. Creo que he hecho récord, ¿no? O sea, es que ni siquiera veo el número... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ni siquiera veo el número que llevo. O sea... ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡300! ¡Me quedan 200 solo! Vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Madre Dios! Las que me estoy salvando. Y hay un problema que es que si me viene un dinosaurio de los voladores no puedo dar al botón de abajo. ¡Oh! Sí. Vale. Vale, si hay dinosaurios esos que van a media altura que si me llega a dar no me puedo agachar y muero. Vale. ¡Oh! ¡500 puntos! Venga, va, chavales, que vamos a por récord. ¡Oh! ¡Casi! ¡Coño, casi! Primer reto superadísimo. Te reto a que te llenes la boca de Kepchu y empieces a decir no hay pan para tanto chorizo. ¡Mmm! Pero, ¿qué conscience esto? Que... Mmm, 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 mmm. 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 ¡Dios! Bueno, quiero decir que se ha entendido perfectamente O sea, que no haya entendido esa frase Es que, por favor, tiene que ir a verse el oído O sea, se ha entendido perfectamente Súper, adísimo Y aquí están los putos estragos del Kepcho Y sí, llevo un calcetín de cada color Juega a Slyther y yo con la boca Con la boca Y yo le voy a añadir un plus Voy a intentar hacer como mínimo 10.000 puntos O sea, es jodido, es muy jodido Así que, play en 3, 2, 1 Ya Mierda Dios, ni siquiera puedo poner con la boca el play O sea, lamentable Y Play Venga, va Si es que no veo nada, tío Si es que no veo nada, joder Bueno, más o menos con la boca Ay, mierda Va, ese quítate de ahí, coño Quítate de puto ahí, joder Vale, vámonos a ir para abajo Vamos a intentar ir cogiendo estas mierdecillas Tío, si es que es imposible O sea, yo lo siento, pero Es que Venga, venga, venga Oh, Dios mío Pero, gira, gira hacia el otro lado, tío Gira hacia el otro puto lado Oh, madre mía Llevamos 60 puntos, vale O sea, quién coño ha dicho putos 10.000 puntos Porque es jodidamente imposible Es imposible Es que No, no atinas a darle Oh, ahí se ha, ahí ha muerto alguien Oh, no Mierda, 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 joder Venga, va Esta sí que sí Esta voy a arrasar el puto servidor Y voy a quedar putamente primero, tío Si es que ya lo sé Lo sé antes de que pase, tío Muy bien, chavales Ahí está Oh, madre mía Casi Joder, tío Si es que es muy difícil esto O sea, es que Es casi imposible, tío Es casi imposible Para abajo, coño Oh, va No Tío, esto no se puede Yo lo siento, pero es que no se puede Imposible Voy a intentarlo Con la pierna O sea, con el pie A ver A ver qué pasa Bueno, aquí vais a ver mi pie, ¿vale? O sea, este es mi pie Voy a intentar controlarlo Con este pie de aquí, ¿vale? Así que venga Play Uno Vamos Vale A ver Venga, va Esto es mucho más fácil, ¿vale? O sea, con la puta cabeza Eres, obviamente, imposible Lo malo es que no tengo turbo ¿Vale? No No me hagas el puto lío, tío Esto va siendo un poquito más fácil, ¿vale? A ver si consigo matar a alguien Mi objetivo solo Oh, que he hecho turbo, chaval He hecho turbo y no sé ni cómo, tío O sea, no es tan difícil como la barbilla Pero... ¡Madre mía! ¡Madre! ¡No! ¡No! Mierda, tío, mierda Si queréis que haga un reto extremo Jugando a eslicerío Con el pie Dejadme un super like Y un comentario En plan Germán, queremos que lo hagas Voy a practicar unos días Y si veo que tiene bastantes likes este vídeo Subiré un puto reto solo de eslicerío Con el puto pie ¡Joder! ¿Puedes ponerte los pantalones Sin utilizar las manos? Pues mira, chaval Creo que sí Voy a intentarlo ¡Vámonos! Pues aquí estamos, chavales Lo voy a intentar, tío Un reto de estos jodidos Sé que va a ser muy difícil Pero bueno Y ya de paso Veis mi habitación en plan completa Así que venga ¡Vámonos! Vale Seguramente esté bastante jodido O si no, imposible O sea, no me puedo agachar ni nada, ¿eh? No me puedo siquiera agachar Solo puedo mover Lo que son las piernas No puedo utilizar nada de brazos Y... ¡Madre mía, tío! Si es que... Ni siquiera ha empezado ya Y ya me está costando un huevo ¡Oh! Dios, no me queda nada No me queda nada Lo tengo ya ¡Lo tengo! Lo tengo, joder Lo tengo, ¿vale? Ya es mío ¡Hostia! Ahora solo falta Rematar un poco ¡Mierda! Dios, me estoy cargando los pantalones, ¿eh? Vale 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 Parece que ya está Más o menos Podría salir así a la calle, ¿no? O sea Más o menos Esto lo tengo un poco, pues Enseñando un poco las corzoncillas Pero bueno Reto Cumplidísimo, chavales Cumplidísimo Joder, tío Me ha costado Un huevo Me ha costado muchísimo, ¿eh? Si veo que tiene muchísimos likes Aparte de hacer lo del slicerio con el pie Que va a ser Va a ser muy difícil Y en plan reto extremo En plan que si no lo consigo Me puteo a saco Pero bueno, chavales Espero que os haya encantado el vídeo Un abrazo enorme, chavales Os quiero un huevo Un saludo enorme Nos vemos, chavales En el próximo vídeo Nos vemos Voy a malgastar Bueno, malgastar Mi último Mi última ración de ketchup Por vosotros, coño Por vosotros ¿Vas?